Hablemos de tu incursión en el medio artístico. Ah, bueno. ¿Por qué? A ver. Mucho más agradable. O sea, tú entiendo que eras un niño cuasi virtuoso. Sí. Porque tocabas el piano. Sí. Cantabas. Sí. Leías música. Sí. Desde muy chiquito, ¿no? Sí. Ha sido también otra cosa que Dios me dio, porque en mi casa siempre había música. Todavía, fíjate lo que es el destino, que todavía en mi casa, tu casa, donde vivo con mis hijos chiquitos, que ahora a todos les dio por la música. No porque yo les haya dicho. Ellos a las escuelas normales, y sobre todo a las escuelas no de paga, a las escuelas normales. Y todos me fueron saliendo. Yo tocaba el piano, veían, y de repente ahora mi casa, tu casa, parece casa de música, mano. Cuando uno está estudiando violín en un cuarto, el otro está ya desde la mañana tocando a Schubert, porque no les gusta lo de banda. Dice que son macos. O sea, peso pluma no les gusta. ¿Quién es peso pluma? Es un mexicano que le va muy bien a ese cuate. ¿Para qué te cuento? No, pero, oye, pero bueno, es lo que la gente le gusta o quiere, pero, ¿artista? ¿Las letras? Las letras son asquerosamente agresivas. Y fomentan la droga, la muerte. ¡Ay, hijo de la mañana! No, no, no. Oye, Luis, acabas de tocar un tema, dos temas tocaste con los dos conceptos que dijiste, la droga y la muerte. De la muerte vamos a hablar porque se nos han ido muchos hermanos. O sea, yo que estoy del otro lado, los he sentido y los he llorado. Ya me imagino lo que tú has de haber pasado. Pues, o sea, no creo exactamente que seamos tú o yo, porque los mismos amigos que teníamos, que tú entrevistabas en tus cosas, eran amigos tuyos también. Claro. Y amigo de tú, mi amigo también. Sí, sí. Y andábamos juntos. Y tú en tu trabajo y en donde podíamos. Pero éramos un grupo de amigos. Así es. Y ese grupo de amigos, pues, es muy agradable tenerlos y después sentir que hay una solidaridad, un amor entre amigos. Esto es lo también importante para mí. La laguna y ella, las muertes y las colonias muy difíciles que es donde mataban y robaban y a droga y todo, están, que las están quitando, vamos a ver. Y resulta que eso, al ver que, ¿qué crees que mataron a Juan el día 18? Pues, ¿qué pasó? Estaban jugando a la ruleta rusa. Pues, ¿cómo era la ruleta rusa? Pues, la ruleta rusa con una pistola. 4, 5, 15, 14 años. ¿Vas a jugar a la ruleta rusa? ¿Cómo es? Podemos tocar un tiro. Una bala. Y lo pasamos. Órale, con huevos. ¿Lo has jugado? Yo sí la jugué. Bueno, la jugué, la sufrí. La sufrí porque yo ni quería, yo me quería salir corriendo, pero pues, ni modo de salirme. Oye, Luis.